La demanda de Odebrecht al Perú hizo rodar varias cabezas, una de ellas fue la de la ahora ex procurador Jorge Ramírez. Hoy el periodista Ricardo Oceda publicó un análisis de los hechos que derivaron en la salida de Ramírez. Para Oceda su retiro del caso está justificado. La primera de las malas cosas que hizo Ramírez, según el periodista, fue buscar la reunión entre gente de Odebrecht y el Estado. Lo que se quería con este encuentro era ampliar el plazo de vencimiento que tenían los brasileños para presentar su demanda. Querían tener más tiempo para coordinar con el Estado y llegar a otro tipo de acuerdos lejos de arbitrajes internacionales. Sin embargo, para Oceda lo que quiso hacer el ex procurador carece de sentido porque los plazos en este tipo de temas arbitrales son prácticamente impostergables. Solo se podría hacer con una gestión excepcional, pero eso según Oceda sería ir contra los principios que ha seguido el Perú en conflictos similares. El planteamiento de Ramírez era, pues, un despropósito. Esta limitación para cambiar los plazos también la conocía Odebrecht. El periodista también hace incidencia en el comunicado que sacó Odebrecht el 7 de febrero cuando comunicó del arbitraje iniciado contra el Estado. Ahí los brasileños señalaron que hicieron todo lo posible para no demandarnos. Eso para el periodista es falso. Odebrecht nunca llegó a pedir el aplazamiento del plazo. Entregó un proyecto de acta a Rafael Vela y Jorge Ramírez para que ellos la promovieran. Además, el periodista se planteó una interrogante. ¿Por qué el procurador hizo esta gestión si no era de su competencia? Quizá por ingenuo, dado que es un buen hombre, pero el rasgo es peligroso en un cargo como el que tuvo. Oceda cierra su artículo con la siguiente reflexión. Apoyar a Odebrecht, aunque sea para pagar la reparación civil, no era función del procurador y rosa la ilegalidad.